Gracias. Bueno, muy bien. Pues daremos inicio a esta primera charla del día de hoy de nuestro simposio. Para mí es un gusto darle la bienvenida a esta charla inaugurada al doctor Jorge Alberto García Fajardo del Centro de Investigación y Existencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, AC, Ciatec, Unidad Noreste. Bueno, para presentarles al doctor Jorge, el doctor Jorge es ingeniero químico, tiene el grado de maestría también en ingeniería química, ambos de la Universidad de Guadalajara. Y su doctorado del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse en Francia, cuyo tema fue el de agro, si mal no recuerdo, era, perdón. Es el doctor en ciencias de los agrorecursos. Actualmente es investigador titular C y director de la subsede noreste del Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica y Diseño del Estado de Jalisco. Tiene 30 años de experiencia en investigación, ha publicado artículos de investigación y solicitudes de patente. Su línea de investigación está relacionada con los procesos agroindustriales, particularmente en temas como la separación y purificación de compuestos bioactivos mediante la destilación molecular y esta acción con CO2 supercrítico. También sobre el aprovechamiento integral de materias primas de origen vegetal y desarrollo de nuevos productos con aplicaciones en las industrias de alimentos, farmacéutica y cosmética. Es para nosotros un gran placer aquí en el grupo de investigación de ciencias básicas tener la presencia del doctor, pues el público es tuyo y bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Manuel Acedero. Muchas gracias al doctor Ángel Reyes por la invitación. Y pues es un gran honor poder compartir con ustedes este espacio de tiempo que me han brindado. Bueno, pues el hablar de alimentos y bebidas, pues es algo con el que a diario como humanos tenemos interacción, ¿no? O sea, no podemos tener una vida como humanos sin estar bebiendo o comiendo, ¿verdad? Hasta dos, tres veces al día. Y espero que para esta ocasión, pues tengamos ahí un apetitoso café o té o por lo menos un vasito de agua, ¿no? Este, que esto, pues sin lugar a dudas nos estimula el tener actividad de alguna forma, este, pues energía para el día, ¿no? Entonces, pues como México somos bien afortunados como país, el hecho de tener acceso a tantas frutas, a tantos vegetales, a productos del mar, este, tanta vegetación, diversidad que tenemos desde bosques, montañas, desiertos, mares. Entonces, esto nos permite, pues de alguna forma, tener acceso directo a esas materias primas frescas, ¿no? A esos alimentos recién preparados de manera casera, pero no siempre, pues por nuestra vida tan acelerada que a veces tenemos, este, tenemos esa facilidad, ¿verdad? Y oportunidad de, de alimentarnos sanamente. Por lo cual, pues vamos a tener la necesidad que recurrir, pues a productos ya procesados, elaborados, que están disponibles en los anaqueles, en los supers. Y esto, pues sin lugar a dudas, cada día va teniendo muchísima, muchísima, este, importancia en nuestra vida diaria, ¿no? Por ese motivo, bueno, pues he titulado la charla de esta plática, Tendencias Tecnológicas para la Industria Alimentaria, ¿no? Bien, este, he preparado, pues, la, 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 la presente ponencia en cuatro puntos principales. Primero, pues hablar de los conceptos de lo que es investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Es importante, este, recordar esas definiciones de esos conceptos para después, al siguiente punto, hablar sobre el sistema, el sector agroalimentario, principalmente en nuestro país. Y algunos ejemplos de proyectos, este, que, que algunos de ellos hemos tenido como CIATEG y de impacto en la sociedad. Algunos de los que escogí de los más relevantes y pertinentes para esta charla. El concepto de Industria 4.0, que hoy en día está teniendo muchísimo auge, y cómo lo podemos aplicar, este concepto, pues, a diferentes áreas del conocimiento. En el caso particular, pues, estaríamos hablando de alimentos 4.0 o agroalimentos 4.0, ¿verdad? Puede ser, acuñar este término, queda muy ad hoc. Y por último, pues, perspectivas y conclusiones en base a lo que vayamos a estar viendo, ¿verdad? Nuestra primera pregunta es, ¿qué es la I más D? Que la conocemos como desarrollo, investigación y desarrollo tecnológico. Bueno, he aquí los conceptos, ¿verdad? De lo que viene siendo la investigación básica y científica y con respecto al desarrollo tecnológico. Bueno, es importante señalar que cuando trabajamos con investigación básica y científica, pues, desarrollamos, pues, trabajos originales que tienen con la finalidad de adquirir conocimientos científicos nuevos. La función de este concepto, ¿verdad? Es describir, explicar, comprender, controlar, predecir hechos, fenómenos y comportamientos. En cambio, los desarrollos tecnológicos, vamos a utilizar esos conocimientos que tenemos como base para la producción de nuevos materiales, dispositivos, productos, procedimientos, sistemas o servicios que pueden contribuir a una mejora sustancial, incluyendo la realización de prototipos y de interacciones piloto. Aquí, en ese sentido, el CIATEG, como centro público de investigación que pertenece al CONACYT, pues, nació hace 45 años, ¿verdad? La institución en la cual me encuentro y nacimos como un centro tecnológico. En aquel entonces, la mayoría de los investigadores, pues, eran ingenieros, tecnólogos, con los cuales las comunidades, ¿verdad? El sector productivo se acercaba al CIATEG para algunos desarrollos y era la forma de interactuar, ¿no?, de nuestro quehacer, bueno, del quehacer de aquel entonces de quienes estaban hace 45 años con nuestro entorno. Posteriormente, la comunidad de CIATEG ha venido, pues, también creciendo y hoy en día hay una comunidad bastante grande de doctores que a veces nos encontramos con un camino un poquito difícil, ¿verdad?, entre cómo valorar el saber hacer para ponerlo disponible a la sociedad. Entonces, tendemos a ser muy prácticos en nuestra forma de trabajo, pero a la vez sin perder de base lo que es la parte de la ciencia, ¿no? Bien, el otro concepto de innovación, pues, hay aquí una definición de acuerdo al manual de Oslo, pero es importante, pues, acotar lo que viene siendo este concepto del cual vamos a encontrar producto o proceso nuevo o mejorado, una combinación de producto y proceso, ¿verdad?, que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de alguna organización y que está disponible para usuarios potenciales o para el uso de la propia mente de la organización. O sea, estamos hablando de innovación que puede enfocarse ya sea a proceso o a producto o a ambos. En ese sentido, sí podemos ver aquí en esta lámina el sector agroalimentario en todas las etapas de su cadena productiva, desde el campo, desde los ingredientes, agroinsumos, hasta la parte final del consumidor, podemos aplicar a la investigación, desarrollo e innovación mejor conocida como I más D más I, la I minúscula es la abreviatura de innovación, en cada una de esas etapas de la cadena productiva, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, cuando buscamos la transformación de algún alimento, pues, procuramos incrementar la vida en aquel, la vida en aquel, que es la vida útil del alimento que vayamos a procesar, es bien importante para que éste pueda llegar al consumidor en determinado tiempo, ¿no? Entonces, parte de la investigación, de la I más D más I que aplicamos, principalmente va en esta etapa, desde la materia prima del campo, en su etapa de procesamiento, al producto obtenido, y por supuesto el empaque es un atributo bien importante que tenemos que seleccionar, identificar para poder vestir al alimento y poder hacerlo más atractivo al consumidor y a la vez que éste nos dure más tiempo en el anaquel, ¿no? Aquí también estamos hablando, pues, de la importancia de la calidad, de inocuidad, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo la inocuidad de un alimento es parte esencial para la salud del consumidor, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta lo que son las certificaciones, toda la parte legal y las capacidades financieras y de recursos humanos que la empresa pueda tener para el desarrollo de toda esta cadena productiva. Algunas cadenas de importancia productiva en nuestro país, pero que tienen problemática de I más D, podemos mencionar algunos ejemplos como cítricos, agave, caña, nopal, chile, café, miel, berries, pues infinidad de materias primas, ¿verdad? Que somos muy afortunados, como les decía al principio, como país, tenemos bastante diversidad, bastantes áreas de oportunidad de trabajo en la investigación y cada uno de estos sistemas impactan de manera importante en la economía y en la generación de empleos, ¿verdad? Sin lugar a duda, la agroindustria en México contribuye, fíjense bien, con un 30% del Producto Interno Bruto, donde el sector agroalimentario, tan solo el sector agroalimentario, representa cerca del 12% del PIB. Los otros porcentajes para el 30% pues es parte de las bebidas y el tabaco, es decir, la agroindustria no solamente comprende a la industria de los alimentos, sino también las bebidas y el tabaco. Y en bebidas es lo que más auge va teniendo en comparación a los alimentos propiamente, o sea, lo que más consumimos como humanos y lo que más tiende a ver cuando uno va a una tienda de autoservicio, pues son bebidas, ¿no? Bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, desde agua simple hasta agua saborizada, es de ver qué es lo que más se consume, ¿no? Miren, esta es una gráfica donde podemos apreciar cuáles son los productos agroalimentarios que México logra con mayor éxito de exportación. Sin lugar a dudas, ¿qué creen? Hay un primer lugar, ¿qué encontramos? La cerveza. Tan solo en el 2019, la cerveza le dio el primer lugar de exportación a México, ¿sí? Con una venta estimada de 4.858 millones de dólares, seguida por la otra industria del aguacate, que también somos líderes. En primer lugar, a nivel internacional, ocupa la producción de aguacate, el jitomate, el tequila, sin lugar a dudas, el tequila es otra bebida. Si se dan cuenta, pues ambas, junto con la cerveza, pues son bebidas alcohólicas. Y otro producto agroalimentario que también podríamos señalar que ocupa el primer lugar de exportación son los brócolis, el col y la coliflor, aquí en verde. Y también encontramos a los espárragos, ¿verdad? O sea, somos líderes en exportación de espárragos y de otros vegetales. Y así tenemos lugares muy atractivos como la producción también de carne de bovino, que pudiera ser también de un potencial de extender, pero también podemos apreciar ahí el mango, ¿verdad?, como segundo lugar en producción y de exportación. De tal forma que el sector alimentario, desde el punto de vista de personas, ¿verdad?, nos preocupamos por la salud y el medio ambiente. ¿Y qué es lo que buscamos en un alimento? Buscamos, pues, que nos provoque placer a la hora de ingerirlo, que sea sensorialmente agradable con esos sabores, esos aromas, esa calidad y textura que nos aporta nuevas experiencias. Es el contenido, ¿verdad?, lo que nos da eso. Pero también buscamos que este en su apariencia sea rápido y cómodo, fácil de preparar, que sea estable, que haya diversidad y que sea fácil de llevar en la mochila, en alguna valija, ¿no?, de transportar. Pero sobre todo, se está viendo que hay más preocupación, ¿verdad?, por la salud cuando estamos ingiriendo algún alimento. ¿Qué es lo que buscamos? Pues, que tenga mayor aporte nutrimental, calidad de vida, que sea natural, que sea orgánico. Entonces, como les decía al principio, pues, en la medida que tengamos acceso a esos materiales frescos, recién preparados en casa, por ejemplo, unos frijoles recién hechos, pues, claro, que van a tener mejor aporte nutrimental que unos frijoles envasados, como vamos a ver más adelante. Pero como tecnólogos en alimentos, nos preocupamos por fortificar esos productos para que el consumidor, pues, tenga mayor aporte, mayor beneficio, ¿no? Tardo o temprano, no tardan en aparecer dietas, según por los grupos sanguíneos, ¿verdad? Buscar una mejor nutrición, un mejor balance en nuestra alimentación, sin lugar a dudas. Eso es en cuanto de índole personal, ¿no? Como humanos, como personas, cuando, ¿qué es lo que buscamos en los alimentos? Desde el punto de vista de la industria, ya como empresa productiva, pues, lo que se busca son, pues, justamente un mayor desarrollo productivo, ¿sí? Hay que organizar a toda la cadena, desde el campo hasta el consumidor final. Hay que emplear la capacidad instalada y, por supuesto, regionalizar la producción, ¿sí? Donde esté el material que hay que transformar, pues, es lo más, lo más adecuado para reducción de costos, de costos, sobre todo. Hay que agregar valor, ¿sí? ¿Cómo vamos a agregar valor en la industria? Pues, con la mejora de procesos, con cumplimiento de estándares de calidad, la incorporación de tecnología y un buen desarrollo de proveedores. Y, por último, hay que buscar esa venta internacional o esa inserción internacional con una adecuación para la exportación, diversidad de productos y diversidad de mercados, ¿no? Esto es lo que, lo que actualmente y lo que siempre pues la industria ha buscado y ha detonado en cuanto a su desarrollo. Bien, en cuanto a algunos ejemplos que como CIATEG hemos hecho de proyectos que han sido transferidos al mercado, puedo mencionarles el siguiente ejemplo, ¿no? El de industrialización de platillos típicos. Hace varios años este tipo de desarrollo lo iniciamos junto con una empresa que hoy, pues, tiene un gran número de productos en la lanaquil de allá de Guadalajara. Ellos empezaron por envasar este frijol, ¿sí? Entonces, ¿quién no conoce la marca de frijol este, Isadora, no? Ya hoy en día esa, esos frijoles los vemos en diferentes presentaciones, ya sea con chorizo, frijoles charros, frijoles puercos, frijoles con, este, con chicharrón, con chile, sin chile, negros, de diferente variedad, ¿no? O sea, hay una gran diversidad. Y esta tecnología lo que hace es un proceso térmico, ¿sí? Es un proceso térmico que nos garantiza la esterilización del alimento en un empaque flexible, como es una bolsita, como ahí ustedes pueden ver. y entonces esta tecnología se puede adaptar a cualquier otro platillo típico de ahí de su región. Entonces, si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Aquí en mi región se da el pozole, pues el pozole lo podemos envasar en este tipo de empaques flexibles. Hemos instalado fábricas de, de, de latado de pozole. O sea, esto compite, pues, con, con las latas, ¿no? La misma vida en aquel que tiene una lata la va a tener el producto procesado en, en, en bolsitas flexibles, en pouches. Y, y, y entonces, bueno, ¿dónde está el mercado de, de, de consumo para este tipo de productos? Principalmente es un mercado de exportación, el mercado de, de la nostalgia se denomina para los mexicanos que están en otros países. Por ejemplo, el doctor Ángel, ¿verdad? Que ahorita está allá en Canadá, pues, de seguro se le va a antojar alguna birria, algún, este, guacamole o, bueno, el guacamole por procesos térmicos no se puede procesar, pero, pues, una carne en su jugo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de platillos tradicionales que, que podamos encontrar de manera artesanal y, y a la mano en algún restaurante ahí de nuestra región, lo podemos trasladar a, a una industria, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, pues, ya hoy en día encontramos bastantes productos ya, ya, este, disponibles en la lanaquel, ¿verdad? Este, en este tipo de, de envases que ustedes pueden ver el producto a través de, de la bolsita. Esta tecnología, la planta piloto la tenemos en, en Ciatege. Es importante también señalar que, que, que buscamos, pues, alimentos para promover dietas y estilos de vidas saludables, como les comentaba, ¿verdad? Y fíjense, cinco de los siete principales factores de riesgo de muerte tienen que ver con lo que comemos y bebemos. Por eso, no hay que abusar del alcohol. Ya vimos que es lo que más se vende, ¿verdad? La cerveza y el tequila y, y eso con moderación, bueno, pues, nos puede dar, este, un buen estilo de vida, ¿verdad? Pero hay que minimizar problemas de hipertensión, colesterol e índice de masa corporal. Esto último, pues alrededor del mundo hay más de mil quinientos millones de personas con sobrepeso y cada año fallecen, pues, por lo menos dos, pues, una gran cantidad de personas, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos cuando formulamos un nuevo alimento? Pues, tratar de que sea más funcional, que sea más atractivo y que favorezca nuestro, nuestro organismo, las funciones de nuestro organismo y hablamos aquí de alimentos nutracépticos, que aparte de nutrir, nos pueden prevenir algunas de las enfermedades que les acabo de mencionar, ¿no? Y al respecto, pues, a manera de ejemplo, les quiero presentar este cultivo, la calabaza. ¿Quién no conoce la calabaza? ¿Verdad? ¿Quién no ha comido dulce de calabaza o unas quesadillas de flor de calabaza o calabaza deshidratada o semillas de calabaza? O sea, como un cultivo endémico, fíjense bien, endémico, es originario, pues, de México. Y claro, hay diferentes, diferentes variedades de calabaza, ¿sí? Y cada una, a su vez, tiene, pues, diferentes atributos, ¿no? De la calabaza podemos aprovechar aquí, podemos apreciar del lado izquierdo, la flor, los tallos y hojas, la pulpa, la corteza y semillas. Y en la parte, en la fila de abajo, pues, están las referencias, ¿no? Que sustentan científicamente tales propiedades o tales atributos que puedan tener. Es muy importante la parte científica para poder lograr, ¿sí? En materia de propiedades, en materia de composición, a qué se le atribuye esa actividad por ejemplo, la capacidad antioxidante de la flor o el efecto antibacteriano o contra hongos. Hay enzimas atractivas en la pulpa. El tallo y las hojas tienen actividad antidiabética, ¿sí? La corteza y semillas nos llevan también a una capacidad antioxidante y antiinflamatoria y cicatrizante. Y si nos vamos nada más exclusivamente a las semillas de calabaza, vamos a encontrar, o sea, igual, en esta, aquí podemos apreciar en esta tabla a diferentes variedades de calabaza, qué estudios sobre potencial biológico del aceite de semilla de calabaza se le han encontrado la respectiva referencia y parte de los compuestos que tiene el aceite de semilla de calabaza y que se le atribuyen estas propiedades, pues están los compuestos fenólicos, los tocoferoles, esteroles, carotenoides y escualeno que más o menos tienen esa proporción de concentración dependiendo de la variedad, por supuesto. Bien, en Ciatec tenemos infraestructura para poder llevar a cabo esa extracción del aceite de semillas de calabaza, ¿sí? No solamente de semillas, entonces, ya imagínense ustedes qué otras materias primas podemos procesar y evaluar ese potencial que tiene el subproducto obtenido, o el producto obtenido, hablemos de chía, de semillas de cítricos, de semillas de mango, de durazno, en fin, una gran cantidad de semillas que tenemos disponibles, pero aquí hay algo en tema de prospección, o sea, todavía que hay que hacer trabajo de investigación es la sanitización, o sea, hay que garantizar la inocuidad, ¿sí? Es porque si un producto, un alimento, no viene, está disponible para su consumo, corremos el riesgo de una contaminación microbiológica, ¿sí? Entonces, hoy en día la sanitización ya sabemos la importancia que esta tiene por el tema COVID, ¿no? El hecho de sanitizar nuestras manos antes de, frecuentemente, pues es por algo, ¿no? Hay una gran cantidad de posibles riesgos microbiológicos que podríamos tener, en este caso, pues el virus, puede quedar inactivo, ¿verdad? Si hacemos uso de alcohol al 70%, y lo mismo sucede, pues, o sea, cómo quitar esa carga microbiológica a las materias primas, ¿sí? Entonces, puede ser que digas tú, bueno, el consumir chía me va a beneficiar porque tiene bastantes proteínas, pero qué pasa si esa chía no viene sanitizada, ¿sí? Microbiológicamente puede traer una carga porque las malas prácticas agrícolas no crean que el productor está muy familiarizado, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con ese diagnóstico de que podemos tener contaminación desde el punto de vista microbiológico, químico, como vamos a ver los plaguicidas, o también físico, es parte de la inocuidad, ¿no? que hay que mantener y bueno, pues ahí vemos algunos ejemplos en materia de todavía qué podemos hacer de prospección, la extracción en frío, elaborar golosinas, galletas y botanas con calabaza, obtener los hidrolizados proteicos, ahorita el hidrolizado proteico que más consumimos o que más tienes, frecuentemente en hacen ejercicio pues es el de suero de leche, ¿no? Pero hay muchos otros vegetales, materias primas de origen vegetal y no animal como la leche que también pueden contribuir en gran medida a ese buen balance proteico. Y por supuesto aquí vemos unas imágenes de un destilador molecular que tenemos aquí en Ciatej con el cual podemos separar esas componentes de activos que pueden estar presentes en algunos aceites. Entonces, en el caso del aceite de la ceña de calabaza podemos separar el escualeno de los otros tocoferoles y este compuesto pues ya tiene esa actividad como las que hemos visto ya preparado para índices farmacológicos, ¿no? Este equipo de separación de compuestos denominado destilación molecular lo tenemos también a nivel piloto con lo cual podemos hacer esa fraccionación de compuestos de buen valor en las materias primas, ¿no? Miren, hay otra tecnología que es del HPP que son tecnologías que trabajan a altas presiones entre 300 a 900 megapascales y a diferencias del tratamiento térmico de las tecnologías que veíamos para la conservación en poches de frijoles o de alimentos tradicionales que requieren cocimiento en esta otra vamos a usar la alta presión para esterilizar entonces le hablamos una pasteurización fría ¿sí? que podemos trabajar a 300 megapascales y aquí hay un mínimo efecto sobre los atributos sensoriales y propiedades nutricionales de los alimentos entonces esta es una tendencia tecnológica a ser usada en el procesamiento de alimentos ¿sí? la presión se transmite en todas las direcciones independientemente del tamaño y forma del alimento un buen ejemplo de esta tecnología de HPP es el puré de aguacate o el guacamole ya ven que tiene una gran cantidad de aceite el aguacate si nosotros le aplicáramos un tratamiento térmico para poder pasturizar la pulpa tendríamos oscurecimiento ¿no? o de la pulpa pérdida del color característico y separación de fases el hecho de que se pueda hacer con alta presión eso lo mantiene con esas características tal y como ustedes conocen al puré o o o al guacamole ¿no? con ese color esa apariencia sin problema en nuestro caso tenemos un un equipo un microfluidizador que trabaja alta presión y a manera de ejemplo pues aquí pueden ver la tuna ¿no? el caso de la tuna una fruta que tradicionalmente la podemos consumir en fresca ¿verdad? con limón y con sal hay de diferentes colores de tuna la más conocida pues es la verde pero vean el color este tan atractivo que tiene una tuna roja ¿no? entonces ¿qué es lo que logramos con esta tecnología? pues una homogenización de esa bebida y aparte una pastorización o sea que desde el punto de vista inocuidad y de conservación la bebida mantiene sus propiedades de sabor y sus propiedades nutricionales ¿sí? solamente tratada con alta presión trabajamos también con nanemulsiones de aceites esenciales este los aceites esenciales están 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 disponibles en 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 fórmulas que lo hacen ser muy atractivos por ejemplo los aceites esenciales cítricos ¿sí? los aceites esenciales cítricos ya sea de de mandarina toronja limón naranja ellos son muy apreciados por la industria de las de las bebidas ¿sí? y por por un lado y por otro lado por la industria de los perfumes entonces ¿qué hacemos con las tecnologías que tenemos y que algunas industrias ya las tienen también por lo que hacen es separar el aroma del aceite y dejar solamente el sabor el sabor toronja por eso un refresco por ejemplo o una bebida este hecha de jugo no tiene olor pero tiene sabor y el olor por un lado pues lo colocas en la industria de los perfumes pero es importante para hacerlo más más este más disponible ese aceite pues tender a a que haya una interacción una emulsión de aceite agua y eso pues lo podemos lograr con con algunos de los equipos que les he mencionado que es un homogenizador a altas presiones ¿no? entonces es una es una tecnología muy atractiva tenemos tecnologías emergentes también este que están disponibles a nivel piloto y a nivel industrial como son la ahí vemos un equipo del lado izquierdo que es una tecnología de filtración con membranas ¿sí? con el cual se usa muy comúnmente en la industria del suero de leche para separar sus diferentes este proteínas y y por supuesto también tenemos una tecnología que es con extracción supercrítica con CO2 con el cual ustedes pueden lograr este extracciones de manera este muy atractiva a partir de cualquier materia prima que contenga algún compuesto bioactivo tradicionalmente esta extracción supercrítica surge hace años para separar la cafeína del café ¿sí? entonces por un lado en aquel entonces fíjense creían que el negocio iba a estar en el café descafeinado ¿sí? porque solamente al separar la cafeína pues el café queda con un buen aroma un buen sabor atractivo para el consumidor pero ¡oh sorpresa! se dieron cuenta que la cafeína por sí misma tenía más valor que el café descafeinado entonces a veces los subproductos ¿sí? ¿verdad? cuando se le dé otro tipo de aplicación con un potencial más en salud sobre todo pues resulta más atractivo ¿no? entonces hoy en día tenemos una infinidad de medicamentos para antiinflamatorios para dolor de cabeza que tienen este bioactivo cafeína y así podríamos mencionar infinidad de componentes ¿no? tenemos un anospray dryer con el cual podemos obtener compuestos en polvos en partículas muy pequeñas a nivel de nanopartículas y hay ahí la figura del equipo microfluidizador es importante la inocuidad de las materias primas y de los productos entonces tenemos un laboratorio acreditado en la determinación y cuantificación de plaguicidas ¿sí? los plaguicidas o sea y en especial ahorita el glifosato está teniendo bastante importancia porque pues hay una un uso un poquito digamos indiscriminado en México pero a la vez el productor pues al no tener más opciones de que otros agroquímicos naturales puedan usar para prevenir sus plagas o enfermedades en el campo pues no les queda otra opción más que usar los que tengan a la mano ¿no? pero bueno muchos de estos plaguicidas pues son tóxicos son cancerígenos y por supuesto hay que tener mucho cuidado en el consumo no sé de alguna fruta sin lavar que aparentemente uno lo vea inocua o sana pues a veces no lo es entonces parte de nuestro trabajo de investigación que es el desarrollar métodos analíticos cada vez más precisos en poder cuantificar en partes por billón ¿sí? de trazas del uso de plaguicidas de la presencia de plaguicidas sobre todo bueno aquí vemos un diagrama este un ejemplo de la industria de los cítricos en donde podemos aplicar I más D más I ¿sí? desde lo que es el campo podemos aplicar en el campo en el uso de estos agroquímicos de cómo hacer que el árbol produzca más fruto que sea más fácil de cosechar la fruta ¿sí? árboles más más chaparritos no tan altos pero con más fruta más más rendimiento más árboles por hectárea en fin hay mucho trabajo de I más D ¿verdad? que hacer ahí en el campo en el proceso el I más D también se aplica y por supuesto en el producto final como les decía la separación de aromas en el aceite en el jugo de concentrado fortificarlo en fin y aquí tenemos o sea una gran oportunidad cerca del 50% de un fruto cítrico lo componen las semillas y las cáscaras y aquí tenemos materia prima para materiales biodegradables ¿no? entonces actualmente traemos proyectos relacionados con esta estos subproductos de cáscaras y de semillas de cítricos en el cual las aplicaciones son infinitas ¿sí? y qué decir de la investigación en desarrollo y empaque en un ejemplo del piloncillo también o sea todos conocen el piloncillo este o melado de caña bueno hay una patente en Ciate para poder tener un piloncillo más inocuo con calidad de exportación ¿sí? este si han ido a un trapiche donde se producen los piloncillos se van a encontrar con unas sorpresas muy desagradables de la parte de cómo artesanalmente lo fabrican y qué cantidad de contaminantes este se pueden encontrar ¿no? pero bueno en ese sentido las tecnologías que nosotros tratamos de transferir pues llevan ese toque ¿verdad? de de inocuidad una máquina desespinadora de nopales nos encontramos en una ocasión con que pues una fábrica para escabeche o nopal en salmuera pues hay que desespinar ¿no? entonces no había máquina para poder desespinar los nopales Ciatec desarrolló no una sino varios modelos de utilidad y bueno bastante exitosa que se han exportado estas máquinas a otros países porque exportar los nopales con espinas pues nos dan nos dan mayor vida en aquel ¿sí? si los exportan desespinado pues recortan la vida en aquel entonces si ustedes están en Chicago o tienen ya un conocido pues el que cuente con una máquina desespinadora y le manden sus nopales con espinas pues puede ser muy atractivo el negocio ¿no? Otro ejemplo que encontré a Doc al tema de hoy o sea es la parte del láser del uso del láser fluorescencia inducida para la detección de bebidas alcohólicas adulteradas es una patente también del Ciate cómo podemos dentro del mismo de la misma botella poder detectar si ese tequila que estamos analizando es tiene la huella característica de la fábrica o no lo tiene ¿sí? entonces a partir de los perfiles previos que tenemos de huella cromatográfica de cada una de las bebidas podemos hacer la adaptación a lo que viene siendo la técnica del láser híjole pues creo que hay mucho hay mucho que platicar pero creo que no va a alcanzar el tiempo pero bueno este finalmente la industria 4.0 pues hoy en día resulta de mucha importancia o sea cómo aplicar esta tecnología que nos está estableciendo la industria 4.0 a nuestra vida cotidiana o a nuestros productos que se están elaborando aquí cabe mencionar históricamente bueno se acuña el término de industria 4.0 en el año 2000 con sistemas ciberfísicos industria y productos inteligentes y el internet de las cosas el big data toda una conexión ¿verdad? entre sí anteriormente pues teníamos la industria 3.0 que se acuñó en el año de los 80's con una automatización electrónica y tecnología de información y bueno ahí históricamente como ven como cada siglos anteriores o sea empezamos en 1800 con la industria 1.0 con la generación del vapor con el primer telar mecánico ¿no? entonces lo que buscamos es incrementar al aplicar estas tecnologías incrementar el valor agregado industrial a tener procesos productivos eficientes y nuevos modelos de negocio ¿sí? ¿cómo entonces cómo se verían los desarrollos que acabamos de ver en el caso de que incluyamos tecnologías 4.0 en el producto o servicio ¿no? esa es la gran pregunta pues tenemos disponibles para esta para 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 este concepto de acuñar el término industria 4.0 12 12 tecnologías podemos podemos decir ¿no? desde simulaciones software internet de las cosas materiales avanzados robótica en fin ahí la vemos este dentro de ese ciclo de ese círculo ¿sí? y cada una en lo particular en qué parte pueden interactuar ¿sí? y qué es lo que se busca con con este con esta inserción de esos conceptos pues crear nuevas oportunidades mayor innovación y diferenciación un valor para el cliente productividad y eficiencia ser más competitivos y por supuesto adaptarse a las condiciones que cada vez el mercado nos lo está pidiendo ¿no? hay una arquitectura del sistema de industria 4.0 que es parte pues desde modelos de negocios desde el campo desde la agroindustria agroalimentas ¿sí? cómo cómo generar esa especie también de de interacción entre productores hasta seguir al siguiente nivel de proceso ¿sí? o sea toda la cadena que acabamos de ver la cadena productiva desde el campo hasta el producto final podemos aplicar las tecnologías en sensores en bit data para poder llevar a cabo esa trazabilidad ¿sí? del producto ya sea desde su lugar de origen productor este hasta el material empacado ¿no? claro haciendo uso de esas herramientas que hoy en día conocemos de aplicaciones en celulares ¿verdad? sobre todo o en manejo de páginas web ¿sí? para poder este adoptar esta esta industria 4.0 en nuestro en nuestros procesos o nuestros productos pues hay que plantear una estrategia que va con respecto al tiempo ¿no? hay que empezar por una fábrica inteligente que es ver este modelo de negocios ¿qué tecnologías de industria 4.0 hay a la mano? hay que hacer el diagnóstico en la empresa para ver qué capacidades tecnológicas tiene la empresa a identificar oportunidades y es bien importante el grupo de trabajo el grupo de trabajo es es diverso hay diferentes disciplinas que hay que sumar hay que sumar capacidades técnicas y por supuesto ponerlas dentro de de un plan de esas adecuaciones y finalmente poner en marcha ¿no? en cuanto al modelo de negocio puede ser desde a nivel de fábrica o a nivel de digo de proceso o de producto ¿sí? pero estos van enfocados pues pueden ir enfocados al cliente individual o a la cadena de suministro o integrarse con partners que ofrezcan productos y servicios complementarios y el potencial de 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 beneficio que tiene el aplicar la internet de las cosas en un proceso pues representa un gran potencial de utilidades ¿sí? dependiendo de donde se vaya a incidir en qué parte del proceso pues podemos hablar de de un cierto por ciento de beneficio ¿no? en cuanto al diagnóstico de la empresa pues es muy importante identificar ¿verdad? esos componentes físicos o los equipos la parte mecánica y la parte eléctrica que es sumado a la adaptación de de componentes inteligentes como son sensores microprocesadores manejo de datos y conectados a una red inalámbrica o alámbrica esto nos da lo que es el sistema ciberfísico ¿y qué parte de los componentes podemos medir? ¿qué podemos identificar? pues ahí ven una serie de variables desde temperatura humedad concentración de gas de flujo ¿sí? en fin hay bastantes parámetros que dependiendo de la industria es donde podemos colocar ese tipo de componentes ¿verdad? para la adquisición de datos la madurez tecnológica de una empresa que está trabajando en este sentido pues se mide mediante este tipo de diagramas haciendo un diagnóstico de la producción en la última columna es una empresa muy madura ¿verdad? que tiene eficiencia en su producción de lotes y así respectivamente hasta si tienen ahí ven a la persona pues ya descansando en la parte superior derecha quiere decir que ya todo está caminando todos los datos se están adquiriendo de manera automática y bueno hay una metodología que se conoce como una herramienta de autodiagnóstico digital avanzada en ese sentido Nuevo León ha implementado el estado desde hace algunos años este concepto de Nuevo León 4.0 no sé si ahí en Puebla tengan acuñado este concepto de 4.0 pero algunas empresas que se hicieron autodiagnóstico ahí pueden ver su nivel de madurez digital ¿verdad? en qué etapa se encuentran por supuesto la etapa más temprana es la que veamos en las gráficas circulares en azul es una madurez muy baja en cambio la moradita que tiene una madurez 5 pues son en las partes donde algunas de las industrias están posicionadas ¿no? con una madurez bastante alta que lo que se busca pues llegar a un liderazgo ¿no? ¿verdad? de digital por parte de las empresas que algunas pocas lo van logrando entonces ahí hay la oportunidad dentro de esas 12 tecnologías que contempla la industria 4.0 en donde más veamos azul quiere decir que hay donde más podemos incidir ¿no? también en este término es muy importante el trabajo en equipo de dejar de trabajar de manera tradicional a hacer un equipo que pensemos todos juntos ¿no? un equipo ágil y esto nos va a poder acelerar muchísimo nuestro trabajo ¿no? entonces creo que una de las finalidades de este foro de este simposio es justamente buscar esa interacción esas colaboraciones de diferentes disciplinas para lograr equipos de trabajo ágiles ¿no? ¿sí? y este y esto pues sin lugar a dudas es es voluntad pues de cada uno de los que podamos interactuar en un equipo es importante implementar por supuesto hacer revisir mejorar e implementar este revisar perdón mejorar e implementar y hacer es un círculo ¿verdad? que de acuerdo al ciclo de Demina y de todo lo que nos provoca un sistema de calidad y importante pues el ecosistema de colaboración el papel de las universidades de los centros públicos de investigación el gobierno y la sociedad son parte clave para poder este dar mejores resultados más rápido ¿no? un ejemplo de industria 4.0 este puede ser una materia prima cualquiera de las que hemos visto poder este medir la humedad concentración o parámetros este ambiental expresión temperatura y esto es pues nos va a dar este el que tengamos un control de las materias primas la madurez con el cual está entrando a la fábrica por ejemplo ¿sí? o la cuestión de que si hay heladas de que si hay mucho calor pues de qué manera afecta ¿no? a qué manera afecta al proceso el tener monitoreado todas esas variables nos va a permitir pues este hacer predicciones más oportunas y evitar fallas de equipos ¿sí? si en los equipos de procesamiento podemos hacer ajustes en el proceso mediciones y finalmente en el producto pues con lo que se refiere a calidad o rendimiento poder este finalmente este maximizar el rendimiento ¿verdad? y minimizar la 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 cantidad energética gastos todo eso todo eso nos ayuda pues al implementar sistemas de control y automatización en nuestro proceso finalmente como resultados por ejemplo podemos estar monitoreando en el caso de plátanos ¿sí? la madurez del mismo con respecto a los días ¿no? con que estos estén ahí este produciendo etileno y eso nos va a garantizar este un mayor control de la calidad de la materia prima lo mismo en el aguacate el aguacate mexicano podemos ver que por su color pues podemos identificar en apariencia que tan maduro está el aguacate ¿no? pero todo esto si lo podemos hacer a través de sistemas de medición más precisos como puede ser la implementación de las técnicas de infrarrojo cercano el MIR eso validado pues con la con la con la composición del del material pues los resultados son más más exactos más precisos y más rápidos ¿no? en fin es una manera es un ya veo que el tiempo ya casi se me está cortando pero hay mucho que quisiera platicarles pero finalmente este a manera de perspectivas y conclusiones pues les quiero mencionar que que la investigación la I más D en la industria alimentaria pues está dando nuevos giros debido a situaciones no consideradas se presentan nuevos retos para alcanzar las necesidades de los consumidores a través de procesos eficientes y la industria 4.0 nos requiere una serie de desafíos técnicos y humanos es ahí donde las universidades pues también tienen un papel muy relevante en la formación de los de los nuevos de los nuevos este profesionistas ¿verdad? con estas herramientas que que están muy a la que hoy en día están solicitando este parte de nuestro sistema productivo se necesita mano de obra talentos capacitados científicos de datos arquitectos de soluciones internet de las cosas diseñador de interfaces experiencia ingeniero programador de sistemas todo eso ¿verdad? de ciberseguridad integrados a sistemas de tecnología de información es clave y muy importante nuevas necesidades de mantenimiento cuellos de botella informar el flujo de pedidos preocupaciones de seguridad todo eso relacionado con las regulaciones son parte de lo que demanda la industria el sector agroalimentario en México nos dice que la innovación tecnológica es una necesidad y la industria mexicana requiere de innovar productos alineados al mercado incorporar nuevas tecnologías y por supuesto evitar pérdidas y desperdicios y por supuesto la normatividad como tal tanto la nacional internacional nos solicita productos nutritivos pero inocuos eso es calidad y apertura a nuevos mercados y todo esto manejando un buen canal de información muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por esta interesantísima plática doctor Jorge tenemos tiempo para quizás un par de preguntas no sé si alguien del público quisiera aprovechar los micrófonos para para preguntarle algo a nuestro exponente perfecto el doctor César Barral es coordinador de las carreras de ingeniería química e ingeniería en biotecnología del Ibero adelante doctor César doctor Jorge Alberto mucho gusto muchas gracias por la plática muy interesante tengo una pregunta y eso surgió por una curiosidad de la presentación que acaba de hacer este trabajo que tienen ustedes con la extracción supercrítica de compuestos cítricos no sé si tengan algo valorado con respecto a la obtención de citral este componente un aldeído alfabeta insaturado que es muy útil precisamente para la obtención de varios productos y la pregunta va porque en el manejo uso u obtención más bien del citral tradicionalmente se utiliza el arrastre de vapor o la extracción por solventes entonces pues no sé si ustedes tienen alguna experiencia con la obtención de este componente sí fíjate que nosotros estamos adaptando una planta piloto de procesos separativos y trabajamos también con destilación molecular como les comentaba este o destilación con columna empacada al alto vacío entonces la separación de componentes de esta índole de terpenos o este oxigenados los podemos a través de una columna empacada hacer esa primero hacemos lo que es una desterpenización o sea quitar todos los compuestos aromáticos del aceite el aceite proviene de arrastre con vapor pero en el caso de los cítricos provienen principalmente de métodos de prensado sí y este porque el arrastre te deteriora térmicamente algunos componentes pero independientemente del origen que venga el aceite nosotros acá lo podemos limpiar o purificar con columnas entonces tenemos un equipo de 40 y de 100 litros por si requieres alguna prueba o algo con todo gusto podemos hacer la separación de primero los terpenos y luego los terpenos los mandamos al molecular de columna muy bien pues sí en este caso pues le tomaría la palabra porque sí es un tema hay múltiples productos por ejemplo es un la obtención de la beta ionona a partir de la condensación anólica entre citral y acetona la beta ionona pues es un precursor para la obtención de la vitamina A entonces pues es un tema que es esta reacción de condensación anólica en años atrás pues ha sido pues ampliamente investigada pero pues ahorita se está retomando con pues con resultados más interesantes y no relacionados con la obtención de este componente sino precisamente de estos nuevos métodos de extracción de ciertos este pues compuestos a partir de pues estas técnicas por ejemplo la extracción supercrítica o este como lo comenta la destilación molecular pues lucen atractivos para aumentar los rendimientos precisamente de la obtención de pues este estos esta materia prima que pues puede ser muy útil pues para la industria incluso pues también a la par más o menos está en rendimientos el limoneno que sabemos que puede servir para obtener este biopolímeros a partir de ese componente y pues este pues sí en ese caso pues le tomaría la palabra entonces me pondré en contacto con usted para ver si existe esa posibilidad si por supuesto nosotros aquí interactuamos mucho con las industrias de los cítricos y este si también quieres tener acceso a mayor cantidad de algún producto de esta índole este tenemos esa facilidad ¿no? de acceder pues a materiales este en mayor cantidad y el limoneno pues fíjate para alguna industria es un subproducto o sea es algo que no tiene tanto valor pero por otro lado nosotros por acá en investigación lo vemos bastante este atractivo como solvente también inclusive ¿no? este en vez de de usar otro tipo de hexano y eso este actúa muy bien muy bien muy bien pues ahí estamos a la orden pues muchas gracias doctor gracias bien pues bueno vamos ya justo sobre el tiempo doctor es una pena que ya hayamos terminado esta plática tan interesante yo tenía una pregunta sobre el tema del aguacate que ha salido una noticia bueno recientemente en estos días de que creo que en Estados Unidos hay algún problema por allá pero bueno veo que Ángel tiene la mano alzada Ángel quisieras decir un comentario si bueno es algo rápido no sé si pudieras si quieres dejar la liga abierta y si alguien quisiera más interactuar con el doctor Jorge pudieran pues aprovechar el tiempo si quiere alguien quedarse con el doctor para interactuar ahora la liga es completa sigue abierta sigue estando activa para bueno pues ahorita nos vamos a pasar a la siguiente sala esa es una de las ventajas de tener varias salas en este simposio pues si quieren podemos continuar con las preguntas pero bueno nada más para quisiera compartir a nombre de la universidad voy a compartir un momentito mi pantalla a nombre de la universidad del departamento de ciencias ingeniería otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Alberto García Fajardo por su valiosa participación en el primer simposio anual del grupo de investigación en ciencias básicas con esta conferencia titulada tendencias tecnológicas para la industria alimentaria San Andrés Cholula Puebla 11 de noviembre de 2021 firma nuestro director del departamento el maestro Ramiro Bernal Cuevas entonces doctor este interesantísimo todo este tema yo creo que hay posibilidades pues de trabajar en conjunto con quizás con el doctor César Barrales que como le mencioné es el coordinador de las carreras de ingeniería química ingeniería en biotecnología y pues de nuevo reiterarles nuestro agradecimiento a su participación en este simposio y pues de momento pues con quien gusta interactuar con el doctor pues dejamos este canal abierto y pues pues bueno muchísimas gracias este un aplauso por su interesante plática muy bien gracias ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿alguien que quisiera comentar algo? discutir con el doctor Jorge Alberto que por cierto Jorge me vas a tener que invitar algo de comer porque me dejaste con mucha hambre sí hombre tantas cosas que tenemos que disfrutar ahí en comidas y en bebidas oye mirete Jorge este acá en la encántara nos bueno obviamente aquí no no hay no hay comida tan accesible aunque sea chilorio en plástico por cierto sí he encontrado y unos frijoles pero bueno una cosa que sí es muy interesante y este ya sabes que en México si queremos comer una salsa el olor es muy importante ¿tú puedes extraer el aroma del chile? o sea sí este los aromas generalmente son de químicamente terpenos sí todo lo que tenga olor este nos hemos especializado en cómo separarlos y después reforzarlos sí es cuando hablamos de un de un este fortalecimiento de un alimento es hacer uso de esos aromas ¿verdad? como les decía y agregárselos sí posteriormente para que en algún proceso se pueden perder esto lo hemos hecho con productos en polvo cuando deshidratamos un mango este o después lo reforzamos con un poquito de 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 aroma ¿no? este sí se puede sí de hecho hay también este ingredientes tanto naturales como este sintéticos sí porque a mí a mí se hace muy sorprendente bueno aquí en Canadá si encuentras salsas o sea con muy mal aroma obviamente muy mal sabor ¿no? o sea de hecho yo como Valentina ¿no? para mantener un poco sí 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 este ahorita hay una gran este las industrias que se dedican a esos desarrollos reformulación ¿sí? de sus productos para que sean más atractivos y este y claro de las experiencias del consumidor se retroalimenta ¿no? la información qué es lo que te desagrada y cómo reformular tenemos ese tipo de clientes que nos llegan ¿no? entonces contamos con un área de evaluación sensorial ¿sí? donde hay jueces catadores que también te determinan el picor ¿no? de la salsa y puede que te gusta a ti una salsa fermentada o no tan picosa y entonces pues hay muchos muchos gustos ¿no? en cuanto a eso pero sí pero bueno ¿alguien más de la sala gustaría preguntarle algo al doctor Jorge Alberto? aprovechar su amplia experiencia ¿pueden quitar liberar el micrófono y hablar con gusto si alguien tenía una duda parece ser que no parece ser que no pero bueno en todo caso pues nuevamente agradecerte fue muy muy interesante la charla creo que bueno se dio esa posible colaboración ojalá y se dé y y realmente siempre es un gusto escucharte muchas gracias Ángel y este pues aquí estamos a la orden cualquiera este que quiera venir a conocernos acá en Monterrey pues estamos cerca del aeropuerto de Apodaca ¿no? entonces somos un conjunto de varios centros de investigación y este que tú bien conoces Ángel y y y por muchos este no lo conocen y entonces hay un gran potencial que se podría estar ahí disponible para su trabajo de investigación ¿no? que por cierto un poco de publicidad ¿tienen posgrados para cualquier persona que quisiera hacer un posgrado por allá? sí tenemos un posgrado en innovación biotecnológica maestría y doctorado y ya está próximo a cerrar la ventanilla ahora en diciembre o sea todavía tienen este mes y hay alguien que quiera estudiar alguna maestría o doctorado en innovación biotecnológica por eso la palabra innovación es muy particular de nosotros porque si los desarrollos no tienen aplicación no hay innovación ¿verdad? solamente hablamos de innovación cuando alguien los usa esos desarrollos entonces pues ahí estamos a la orden perfecto bueno pues nuevamente agradecerle agradecerte a todas las personas que vinieron gracias gracias y pues vámonos a la otra charla sí ya ahora sí ya llevamos tarde hasta luego buen día a todos a todas gracias gracias